Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El jueves 3 de diciembre en horas de la tarde en el Centro Cultural Leopoldo Marellal hizo su cierre el taller de teatro integrado a cargo de Anabella D'Amore y Agustina Benítez. La obra presentada fue La Bella Durmiente, donde cada uno de los chicos intervinientes tenían un papel para su puesta en escena. Muy buenas tardes, aquí terminamos de presentar nuestra obrita La Bella Durmiente, mi nombre es Anabella D'Amore, tenemos a cargo con mi compañera el taller de integración por el arte. Hola, me llamo Agustina Benítez. Bueno, esta obrita, como contó la señorita, trabajamos con los chicos de la Escuela 1 y del CFI, por eso es integración por el arte. Y como ven, si pueden observar, algunos están maquillados, ya se sacaron el vestuario. Y la obrita que presentamos, Ana, vos dijiste, era La Bella Durmiente, sí, la trabajamos durante la mitad del año, durante la segunda mitad. Y la primera mitad trabajamos con trabajos corporales, con la voz, juegos también, porque mucho va en la base del juego, ¿no es cierto? Realizamos escenografía, máscaras, títeres. Hicimos cara. Hicimos cara. Nos vestimos. Nos vestimos, eso para acá muy bien, ¿qué más? Hicimos cara. Hicimos, bien, ¿de a uno, qué más? Algunos se les caían. Acá, esperen, José quiere contar algo de qué. Y se desmayaban. Ah, que otros se desmayaban y se echaron a ver qué nos quiere contar. Hicimos feliz a la gente. ¿Hicimos qué? Feliz a la gente. Hicimos feliz a la gente, muy bien. Vos, Karen, ¿qué querés contar? La Bella Durmiente. Ah, el nombre de la obra, La Bella Durmiente. Candela, mirá para allá y contale algo a la cámara, a ver. Que todos se reían. Ah, que fue graciosa la obra, muy bien. A ver, Santiago. Hicimos torres. Hicimos torres, pirámides humanas, dice. Saludamos a la princesa. Ah, las hadas. Muy bien, saludamos a las hadas en la obra. Flor, a ver qué quiere hablar por ahí. Esperen, me pidió la mano Flor. Sol nos cuenta que a algunos en él les daba vergüenza, a otros no. Pero por eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Durante todo el año trabajamos la vergüenza. Si es bueno, ¿querés contar algo? Y saludamos al público. Después, cada uno tuvo su lugar y saludó al público. Nos va contando los chicos toda la dinámica de trabajo. Esperen que les voy a pasar a la señora un poquito el micrófono. No, la verdad que sí que, sí, tenés razón. Pero, bueno, tenemos un equipo de trabajo, las docentes a cargo, ya participan con nosotros como si fueran uno de nosotros, con la conducta, con los chicos acompañándolo, la desinhibición desde el principio. Me acuerdo cuando empezamos, aquellas primeras veces, el CFI estaba sentado por un lado con los trabajos, ellos por el otro, una vergüenza bárbara. Bueno, y después a través del transcurso del tiempo, cuando vamos afianzando los grupos, bueno, ya somos uno solo. Integración por el Arte se nota y, bueno, hoy en día sale con sus errores, que podemos tener errores, que puede haber salido algo que es natural del día de escena. Pero, bueno, gracias a Dios la muestra quedó hermosa. Me parece que va plasmado todo el trabajo durante todo el año. Que fue arduo, pero hermoso. Claro, también estuvieron los nenes que vinieron por ahí, participaron de los juegos y de todos los trabajos que hacíamos, pero no se animaron, no subieron al escenario, no estuvieron en la obra, pero también fueron parte. También están esos nenes. Y es verdad que se vio algo lindo lo que trabajamos durante todo el año. Estamos contentas. Felices. Porque nosotros tenemos de Teatro Integrado turno mañana y turno tarde. Turno mañana es Escuela Especial 501 y Centro Complementario. Y ahora turno tarde, como ya te conté, CFI y Escuela 1. Música 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Música Música Se realizó un cierre integral de los talleres que se ofrecen a través de la Secretaría de Cultura en la plazoleta Manuel Belgrano. Entre ellos, el taller de escultura a cargo de Luis Ginepro. A continuación, los detalles. Bueno, qué tal, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Ginepro, profesor de arte. Y en este caso estamos mostrando lo que serán los trabajos realizados de la disciplina de escultura en la Escuela de Arte del Municipio. Y bueno, estuvimos trabajando con cemento directo, tallado de madera y material reciclado. Sí, sí, las expectativas que planteamos en un principio se han logrado. Debido a que fue un año atípico, pero igual se pudo llevar a cabo. Trabajamos en forma permanente con los chicos. Y bueno, los alumnos se han presentado de una forma muy predispuesta. Han trabajado desde el comienzo con sus trabajos, con sus ideas. Ellos han venido con muchas inquietudes que, bueno, fueron solventadas con el tiempo, con ideas muy buenas, muy originales. Y en este caso estamos haciendo la muestra en forma práctica, trabajando. Terminando algunas obras que, bueno, por el tiempo, como le venía diciendo, que no se pueden terminar en el año. Y nos queda solamente agregarle lo que es la pátina, pintura, pero las obras en su conjunto ya están terminadas. Sí, sí, Mari Silva, una alumna que ha estado a lo largo de todo el año. Ella también trabaja en cerámico, en personal. Y, bueno, ella está trabajando con cemento directo. Ella presentó un boceto que, bueno, lo aprobamos entre todos. Y, bueno, se pasa a escala con una estructura de hierro que, bueno, no se ve ahora, lo que se ve es el cemento. Pero todo lleva una estructura de hierro, metal desplegado. Y, bueno, se terminan con cemento y, al final, bueno, se lo pinta, vendría a ser. Pero la idea de ella es, bueno, son dos cuerpos, como que están, están como por soltarse. Es una cadena que los une, pero es como una relación, un vínculo, o que está a punto de romperse, o que está ahí. Bueno, esa es la idea de ella. No, no, ella lo eligió. Ella quería trabajar con el figura humana, pero como abstracta, vendría a ser. No es completamente figurativa la obra de Mari, en este caso. Pero, sí, ella vino con la idea y, entre todos, vamos ayudándonos siempre. Uno tiene la idea y, bueno, uno le vuelca la técnica, le vuelca un poco el conocimiento y ella sola marcha después. Bueno, gracias por venir, por mostrar lo que hacemos. Y el año que viene estaremos, si Dios quiere, y Cultura nos permite seguir trabajando. Estaremos en la Escuela de Arte, ya sabrán el horario y los días. Y, bueno, esperamos y con muchas ideas, muchas ganas de trabajar. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú Durante la tarde del miércoles 2 de diciembre, se llevó a cabo en el Centro Cultural Leopolo Marellal, el cierre de los talleres de batería, bajo, teclado y guitarra, a cargo del profesor Laureano Blanes. El encuentro se hizo a modo de recital, por lo que cada alumno eligió un tema para interpretar. Muy bien, un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!